Hoy va a ser un día interesante, hoy voy a visitar una región bastante desconocida que hay aquí en Moldavia que está entre Moldavia y Ucrania y bueno, aunque estamos a finales del 2022 que está en plena guerra Rusia con Ucrania, pues bueno, yo creo que debería ser una zona que sea bastante tranquila Como ya os he explicado en vídeos anteriores de aquí de Moldavia, aunque bueno, igual ese es el primero que veis de la serie os recomiendo que veáis los anteriores también si queréis ver más parte del país Moldavia ha ido cambiando de manos, en 1918 durante bastantes años formó parte de Rumanía formaban el mismo país, de hecho a día de hoy hay mucha gente y hay muchos movimientos para impulsar esta unificación otra vez con Rumanía no porque se sientan rumanos ni mucho menos, no porque eso haría que Moldavia o esta región que ya formaría parte de Rumanía automáticamente perteneciera a la Unión Europea, con todas las ventajas que ello supondría o que mucha gente cree que supondría después de la segunda guerra mundial toda esta parte se volcó más en la parte soviética entonces de ahí que lo que os he enseñado en vídeos anteriores que muchísimos o la mayoría de los edificios que hay a día de hoy son de estilo soviético, se nota muchísimo en el uso de los materiales, la arquitectura, los colores el estilo en general llama muchísimo la atención hoy vamos a ir a una zona que se llama Transnistria es una pequeña región que está entre Ucrania y Moldavia un país de facto que está controlado a día de hoy por rusos así que va a ser un sitio muy interesante, hace falta el pasaporte para entrar a pesar de que teóricamente pertenezca a Moldavia, esta región como se autoproclama en un país así que bueno, vamos a ver porque va a ser un sitio muy interesante con algunos puntos que van a ser bastante curiosos y que yo creo que van a merecer la pena estamos ya de camino a Transnistria la región que os he dicho es más o menos una hora de viaje Transnistria es lo que es la región que os he comentado hay dos ciudades o puntos principales que se llaman Tiraspol, es la capital de Transnistria luego hay otra ciudad muy importante también que se llama Bender muy importante dentro de lo que es la región obviamente o sea no dejan de ser pueblos más o menos grandes es una hora más o menos desde Kishineff en coche es un camino bastante sencillo aunque la carretera está en peor estado que en el resto del país pero nada, muy bien, así que nada, estamos haciendo aquí una última parada en una gasolinera antes de pasar porque como es una región que no está reconocida por nadie más que por ellos mismos y otras regiones independientes como os he comentado pues no hay, no pueden haber grandes cadenas no hay marcas de gasolineras no hay cadenas de ningún tipo por ejemplo ahora estamos en Rompetrol que es una marca rumana de gasolineras o Lucaoil que es la gasolina que viene de Rusia pues estas no pueden existir ahí porque no es una región reconocida por nadie ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya estamos en Transnistria para pasar simplemente no hemos tenido que pasar un checkpoint donde revisan tu pasaporte y te dan un papelito con el tiempo que vas a estar en nuestro caso solo vamos a estar el día así que te ponen un visado de unas 10 horas no te sellan el pasaporte y nada pero te dan un papelito que luego tienes que enseñar a la salida o sea, tienes que guardarlo pero bueno, podéis venir más tiempo simplemente si queréis venir más días decís hoy voy a estar X días hemos cruzado y hemos venido a Bender que es la primera ciudad que vamos a visitar que es una de las más importantes como os he dicho tiene puntos muy interesantes como un fuerte, una fortaleza en la que estamos que durante muchos años se utilizó como una base militar y en el 2008 vieron el potencial turístico que tenía porque esto no se podía visitar durante esa época así que todo lo que es la base militar la movieron cerca de aquí y ya esta parte ahora día de hoy se puede visitar tiene un pequeño parque de atracciones y bueno, una iglesia ortodoxa y un par de edificaciones que son muy interesantes y no voy a mostrar Estamos ya dentro de la fortaleza. La fortaleza es otomana. Fue construida en 1538 y utilizada por los otomanos durante varios siglos, hasta que después ya vino Alexander Mersky, que fue una persona que unió un montón de pueblos para luchar contra los tártaros, y lo que hizo fue la iglesia ortodoxa, que lo habéis visto, la construyó en el lugar donde estaba una mezquita, cuando todo esto era del Imperio Otomano. Estamos en uno de los museos que tiene este fuerte, en el cual se cuenta la historia de cómo esto fue cambiando de manos, y esto durante unos años, incluso desde aquí, se llevó lo que es, se gobernó el reinado de Suecia, se hizo desde este punto. En esta parte del museo se explica parte de la historia de cómo fue cambiando de manos esta parte de la fortaleza, cómo aquí estuvo desde el siglo XVI hasta el XVIII el Imperio Otomano. Aquí veis, por ejemplo, un janisario turco de la Guardia Internacional. Este es uno de los guardias reales del reinado de Suecia durante el siglo XVIII. Y ya, por último, cómo pasó de manos suecas a manos rusas en la segunda parte del siglo XVIII. Aquí se ve uno de los uniformes del Imperio Ruso. Y aquí, en otras de las esquinas de la fortaleza, hay un pequeño museo de la tortura, con, bueno, como su propio nombre dice, no era, obviamente, el patio de juegos, sino que hay un museo de la tortura. Aquí es donde se hacían muchas de las torturas, entonces se muestran muchas de las técnicas que utilizaban en la época principalmente otomana para torturar a prisioneros. Esta silla me parece brutal, se utilizaba principalmente contra herejes y magos, bueno, los que interpretaban como tales de la época. Y es una silla que está llena de pinchos, entonces les ajustaban en las muñecas y a lo largo del cuerpo, entonces cualquier mínimo movimiento hacía que le perforara todo el cuerpo. Música La fortaleza es impresionante e impresiona más todavía que esté totalmente vacía, que yo sea la única persona que esté visitando esto. La verdad es que es una pena por eso, por lo bonito que es. Y encima está todo puesto súper bonito, veis que el parquecito, el paseo, todo esto es totalmente nuevo, tiene como uno o dos años. Y es porque os he dicho antes que esto era una base militar y cuando desmantelaron todo esto, todo esto era en zona de arbustos, o sea, era complicado moverse. Y todo esto se puso para atraer el turismo. Hay un personaje muy importante aquí en Transnistria que es el Sheriff, no sé cuál es el nombre exacto, igual os lo pongo abajo. Y es un mega millonario que controla el 60% de la economía de todo Transnistria. De hecho él es quien decide, por ejemplo, quiero que esta persona sea presidente. Bueno, pues democráticamente esa persona se convierte en presidente de toda la región. Y es el que controla eso. Toda la economía, tiene un estadio de fútbol, que igual lo visitamos ahora también. Entonces él decide todo lo que pasa aquí. Y él es quien puso la pasta para que todo esto se vea tan bonito, un parque de atracciones pequeñito que hay aquí detrás. Todo esto fue cosa suya para intentar atraer un poco el turismo y hacer un poco para mostrar lo que puede ofrecer esta zona, lo bonito que es. Venid aquí porque realmente si veis el resto de la región es que no tiene nada que ver. Son todos edificios soviéticos, antiguos, muchos en ruinas. Y al revente ves esta zona y es preciosa. O sea, dan ganas de venir. Es una pasada andar por estas calles. O sea, me está encantando porque es que es una zona tan única. En general es todo súper tranquilo. Esta ciudad de Bender tiene unos 90.000 habitantes. Pero parece eso, como un pueblecito con la gente aquí que vive llevando su día a día súper tranquilos. Y son edificios únicos. O sea, edificios todos soviéticos. Muchos de ellos se ven prácticamente abandonados o semiderruidos. La región de Transnistria se creó en los años 40. Se estaba fortaleciendo la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Como ya os he dicho que Moldavia perteneció a Rumanía y luego pasó otra vez a manos soviéticas y tal. Cuando Moldavia pertenecía a Rumanía, la Unión Soviética creó esta región que le llamó Moldova. Como una manera de intentar atraer a los que eran antiguos moldavos que en esta época pertenecían a Rumanía. Para que tomaran interés por esta región. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta región pertenecía a Ucrania. Y durante el reparto de regiones después de la Segunda Guerra Mundial, fue una parte interna de Moldavia. Ahora estamos en una antigua estación de tren que se utilizaba durante la época soviética. A día de hoy ya no está en uso. Fue bombardeada por los alemanes, destruida por los alemanes. Reconstruida por ellos después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso tiene una pinta. O sea, está bastante bien mantenida a día de hoy. Por eso, porque fue reconstruido y está súper curiosa. Junto a la estación de tren hay tres monumentos que conmemora distintas cosas. Por ejemplo, una de ellas es un monumento que tiene como unas vigas de hierro. En las cuales hay esculturas de varios personajes que fueron militares. Que estuvieron defendiendo toda esta estación de tren cuando fueron atacados por los alemanes durante la invasión. Y entonces tienen una escultura. Luego hay un tren que es el tren de la Revolución. Y luego hay también un monumento el cual rememora que en esta zona se hicieron fusilamientos por parte de los rumanos a los soviéticos. Que estaban defendiendo esta parte. En general, a nivel político hay rivalidad entre lo que es la parte de Moldava con la región de Transnistria. Porque obviamente no buscan lo mismo. Aunque Moldavia quiera anexionar esta zona. Que a nivel práctico se llevan bien. O sea, aquí los moldavos vienen constantemente. No hay ningún problema entre moldavos y Transnistrios. Pero, por ejemplo, sí que se llevan mal con los rumanos. Por este pasado. Como, por ejemplo, este fusilamiento que os comento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos dentro del cine de Transnistria. Es súper bonito. Es todo así como súper clásico. Con chandeliers. Esto es del tejado. Parece un teatro clásico. Pero bueno, ponen también películas más o menos modernas. Como Ice Age, Minions, Cars. Bueno, un poco de todo. Y aquí veis el menú de palomitas y tal. O sea, bueno, parece bastante occidentalizado. Aunque esté todo en cirílico. Y por supuesto, en un país con un pasado soviético tan reciente como este y tan fuerte, no podía faltar el maestro. Hay bastantes estatuas de Lenin a lo largo de todo Transnistria. Pero bueno, hay algunas que son más o menos pequeñas. Algunas son más pequeñas, otras más grandes. Aquí no están acostumbrados al turismo. Entonces cuando ven a alguien como yo, que vengo aquí con la cámara grabando todo, pues dice mi guía también que pueden pensar que soy un espía o algo así. Entonces, pues ya se me han acercado algún momento, dos que parecían así unos borrachos, a saludarme y tal. Bueno, o sea, tampoco ha pasado nada. Pero bueno, que se dan esas situaciones que no están acostumbrados. Pero es que no sé, para gente más occidental, o sea, para mí es que es todo súper interesante. Porque es todo súper diferente. Y me dan ganas de eso, de sacar fotos de todo, de grabar todo. Porque es que me parece todo increíble. Estamos en la plaza central, donde hay un mercadillo navideño. Estamos a principios de diciembre. Y bueno, es un domingo, o sea, no hay mucho ambiente. Pero bueno, hay bastante gente paseando con sus familias y tal. Y la verdad es que es muy bonita. O sea, la plaza está muy muy bonita, muy bien puesta. Encima está muy bien decorado. La verdad es que me gusta, me está gustando mucho. En muchos de los edificios, por ejemplo, este que es el ayuntamiento de Bender, todavía se ven los agujeros de bala de cuando la guerra. Estamos en el mercado central de aquí, de Bender. Y la verdad es que es súper interesante. Tienen un montón, bueno, como los mercados, ¿no? Venden un montón de frutas, verduras. Pero bueno, es súper interesante ver la vida local, ¿no? Aquí en domingo haciendo sus compras. Y hay un poco de todo. La verdad es que hay muchísimo movimiento siempre en estos mercados. Y hay un poco de todo. Estamos en un restaurante de bufé libre que hay aquí en Bender, al lado del mercado. Y esto se utilizaba en la época soviética para los trabajadores. Entonces el bufé era libre. Y está todo decorado de temas comunistas. Todo banderas, la hoz y el martillo, todos los símbolos. Bueno, una pasada auténtico. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a entrar a ver un pequeño centro comercial que hay en uno de estos edificios que parecen por fuera que están casi en ruinas, pero son funcionales. Al final es lo que le importa a la gente de aquí, no buscan que las cosas sean bonitas, tampoco hay dinero para andar modernizando todos los edificios, todas las fachadas. Entonces, bueno, pues simplemente viven su vida de manera funcional. Lo que no tienen grandes lujos, pero bueno, también tienen, por ejemplo, aquí hay una tienda de juguetes y tal. Viven eso, de como pueden. Veis que los mercados son donde más vida hay por eso, ¿no? Porque al final cada uno tiene su árbol que da manzanas, recolecta las manzanas, viene aquí al mercado, las intenta vender, comprar otras cosas y viven así. El objetivo en la vida es llegar al día siguiente, tener que comer y tal. Entonces, bueno, pues llevan una vida muy ocupada, llevando una vida normal, sin grandes lujos, pero sin tampoco echar en falta nada. Económicamente, toda esta región de Transnistria depende mucho de Rusia. Y, por ejemplo, el gas aquí llega prácticamente gratis, o sea, pagan por él, pero pagan muy, muy poquito. Pero no es solo por bondad rusa, sino que lo que esperan es que lo pague Moldavia. De hecho, hay una deuda billonaria de Moldavia hacia Rusia por este gas. Pero claro, Moldavia dice, yo no voy a pagar nada. O sea, ese gas va a Transnistria, que es una región que está funcionando de manera independiente. Mientras llega así, yo no voy a pagar nada. Porque luego ese gas llega también hasta Moldavia, pero Moldavia lo paga mucho más caro. Entonces, bueno, pues también suelen haber a veces amenazas de corte de suministro y tal. Bueno, pues un poco el tira y afloja político que hay entre todas estas regiones. Por eso es muy difícil que esto tenga una solución a corto plazo. Porque al final los Transnistrios quieren pertenecer a Rusia. Moldavia quiere anexionar la región a Moldavia, pero a la vez quieren formar parte de Rumanía para entrar a la Unión Europea. Es muy complicada la situación. Moldavia quiere anexionar la región a Moldavia, pero a la vez quieren formar parte de Rumanía para entrar a la región a Moldavia. Moldavia quiere anexionar la región a Moldavia, pero a la vez quieren formar parte de Rumanía para entrar a la región. que era enorme. Me ha tenido que ayudar Nicolai a terminarla. Han sido como 4 euros, así que está muy bien de precio. Y este tipo de locales, así restaurantes comunistas, o sea, decorado todo comunista, no son habituales, no son los típicos. Es más para turistas que buscan un poco este rollo, pero también lo utilizan muchos locales que echan un poco de menos, ¿no? Ese pasado más así comunista de la época soviética. Estamos en la plaza central de Tiraspol, que es muy famosa porque esto en el siglo XVIII, como os he comentado antes, bueno, que estaba la época otomana, donde el castillo, en el fuerte que estábamos en la fortificación de Bender, eso estaba, como os he dicho, al otro lado del río. Entonces la otra parte del río estaban los otomanos y a esta parte del río estaban los rusos. Entonces los otomanos tenían el fuerte ese para, por si les atacaban y tal, defenderse. Pero los rusos a este lado no tenían nada. Entonces Catalina de la Grande le pidió al general, que está aquí a caballo, que creara aquí una fortificación para poder defenderse los otomanos por si les daba por invadir esta parte. A día de hoy no queda nada, pero porque fue como un fuerte temporal. Y hay también banderas a los laterales. Aquí por un lado está el Palacio de la Cultura y al lado hay banderas que están, la bandera de la parte de Transnistria, de las ocho regiones que en las que está dividida la ciudad de Tiraspol. Y al otro lado del general hay tres banderas que son las regiones que reconocen a Transnistria como un país soberano, que son regiones que están en Rusia y al norte de Georgia. Detrás de mí está el edificio más importante de todo Transnistria y es el Palacio del Gobierno de Transnistria. Aquí es donde trabaja el presidente de la región o del país, como lo queráis llamar. Aquí, obviamente, presidida en la plaza por una estatua gigante de Lenin. Me dice Nicolai que al final aquí no es que sean comunistas, o sea, no es que todavía tengan ese sentimiento comunista, de hecho cree que no hay partido comunista como tal, sino que simplemente estas estatuas de Lenin o estos recuerdos lleguen aquí por eso mismo, únicamente por recuerdo histórico, porque fue una parte muy importante de la historia de la zona, entonces lo mantienen como tal, como un recuerdo. El otro lado de la carretera, de donde está el Palacio del Gobierno, hay un memorial con tres partes diferenciadas muy importantes. La primera de ellas conmemora la guerra que hubo entre 1990 y 1992 con Moldavia. Y luego hay otro monumento en medio que conmemora los diez años de incursión de Rusia en Afganistán, también con los nombres de toda la gente que cayó que eran de esta región, de la zona de Transnistria. Y por último, un monumento memorial también a las pérdidas que hubo por el desastre de Chernóbil, la central nuclear que explotó en Ucrania. Y bajando el memorial, ahí está la típica llama del soldado desconocido que siempre está encendida, alrededor rodeada de tumbas de personas que murieron durante la guerra con Moldavia, que murieron en el 92. Y al final un tanque también de la época soviética, que es un TT34, al cual te puedes subir arriba y bueno, hacerte fotos. Y bueno, pues bastante interesante, curioso lo que se puede hacer por aquí. Y aquí en el Parque de Catalina vamos a terminar ya el recorrido por Transnistria. La verdad es que me ha gustado mucho, o sea, me ha parecido súper interesante. Igual no es un sitio donde me vendría aquí a vivir, pero la verdad es que para pasar unos días está muy interesante. Incluso si tenéis un día, merece mucho la pena. Es un sitio súper curioso, súper interesante y vais a aprender bastante. Así que os recomiendo también que vengáis con guías. Se puede venir por vuestra cuenta, por libre. Se puede coger un autobús que te deja en el centro de Tiraspol. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, si quieres ir a vender, pues tienes que andar buscando otros autobuses. Es bastante engorroso. Yo creo que lo mejor es que vengáis con alguien que os pueda llevar, un guía en este caso. Yo lo vuelvo a repetir, yo he venido con Nicolai y es un guía de puta madre. Así que si queréis contactar con él, me decís y os paso su contacto sin ningún tipo de problema. Ya acordáis con él. Vamos a ir volviendo ya hacia Kishinev, a la capital de Moldavia, que tengo que coger un tren para Rumanía, que va a ser un tren nocturno, así que va a ser otra experiencia. Pero ya está, que no os puedo dejar de recomendar este lugar. Pues que gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima.